Esta fiesta de la asamblea, por el número un plástico, por el número 52. Entonces, tiene la palabra Carlos. Bueno, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a los medios de comunicación de la televisión, Federico La Tribuna, el compañero David, muchas gracias por asistir, compañera Liliana, la señora de los compañeros candidatos al Consejo Municipal de Punta. Bueno, como ustedes saben, desde esta sede, pues vamos a iniciar el trabajo que ya está iniciado desde hace algunos días, el trabajo que nosotros hemos venido realizando como candidatos al Consejo Municipal. Y pues bienvenida sea esta oportunidad de tener una sede como esta para poderlo realizar desde aquí, para poder acoger a todas las personas que lleguen a estas instalaciones, para poderles también transmitir nuestras propuestas, para poderles transmitir todo lo que tiene que ver con lo que, de qué se trata, en algunos temas importantes que nos han venido requiriendo de diferentes entidades y de diferentes instancias del municipio, lo que tiene que ver con el polo democrático alternativo, su organización, lo que tiene que ver con la decisión de haber adoptado el impulso al voto en blanco del municipio para la alcaldía de defensa y nuestra candidatura al Consejo Municipal. Los queremos saludar, los queremos felicitar después de estar aquí y gracias por haberse propuesto esta mañana y para poder transmitirles a ustedes algunas de las incidencias que han tenido que ver con el voto en blanco, con la misma organización como tal de nuestro polo democrático alternativo municipal. Y poder también decirles a ustedes lo felices que estamos y lo dispuestos que estamos a dar la batalla en el municipio, lo que tiene que ver con la candidatura al Consejo y lo que tiene que ver con la parte programática del acuerdo democrático alternativo. Vengo repitiendo eso porque algunas veces las personas no están muy seguras y no están muy informadas de lo que tiene que ver con nuestra organización en el municipio. Se dicen muchas cosas y estas cosas que se dicen pues a veces van en detrimento de nuestra organización y como el comunicado que andamos ayer, nosotros no estamos comprando votos, nosotros no estamos llevando a cabo ninguna campaña mediática en contra de algún candidato, ni a la alcaldía ni a la alcaldía ni a la alcaldía municipal. Cada uno está haciendo su campaña, cada uno de la mejor manera como lo puede hacer, lo hace. Nosotros lo estamos haciendo de la manera como es característica del polo democrático alternativo, llevándoles propuestas a las personas y no incentivándolos para que voten por nosotros o que voten por que les vamos a dar de pronto una bojolla o les vamos a dar un almuerzo o les vamos a traer un orquesto. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista programático, lo hacemos desde el punto de vista de que conozcan nuestras ideas, que ya nosotros, muchos de nosotros nos conocen desde el principio y esa es la manera de hacer política, una política sana, una política más respetuosa. Si en algún momento de nuestra organización hacia afuera, saben algunos parecidos o que parezcan ataques hacia los demás, es la manera mejor de defendernos que nosotros tenemos ante los ataques que vienen de afuera. Nosotros no estamos ni dispuestos ni tenemos la capacidad para iniciar procesos de ataques ni procesos de discriminación contra otros candidatos o a desprestigiar a otros candidatos. Nosotros lo que sí estamos dispuestos es a llevar a cabo un debate con las personas que quieran, con las personas que nos citen a un debate y que nos citen para nosotros poner sobre la mesa lo que tiene que ver con nuestros principios y nuestros puntos programáticos e ideológicos del Pueblo Democrático de la República. Eso que quede muy claro, nosotros no estamos iniciando peleas ni disputas de barras bravas con ninguno de los movimientos del municipio, simplemente estamos haciendo una campaña sencilla pero muy sentida dentro de la población. Y eso es lo que pensamos hacer desde aquí, desde hoy, que es la apertura de esta sede del Pueblo Democrático de la República. Esperamos los debates que vengan y estamos dispuestos a darnos desde los puntos que nos requieran, desde los temas que también nos pongan sobre la mesa, porque nosotros creemos en lo que hacemos y estamos muy seguros de lo que nosotros estamos diciéndole a la gente, que es el voto en blanco para la alcaldía y que voten por nosotros con las diferentes propuestas que hay dentro de los candidatos al Pueblo Democrático de la República o al Consejo de la República. Eso sería todo por ahora y que los candidatos presentes hagan, perdón, la redundancia, hagan una presentación de quiénes son y seguramente algunas ideas generales. También porque de pronto muchos no conocen a los candidatos. Entonces vamos a empezar con Ingrid. Ingrid Marcela es la número uno. 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 Trabajar con los jóvenes, la no violencia, me muevo más por la GIMSA y a nivel político lo que me inspira es el maestro Gandhi y su proceso de la revolución, con la paz es la mejor revolución. Y pues les voy a servir a todos los jóvenes y a todos los chicos. Gracias. Bueno, pues ya hablamos de la presentación. Soy en este momento candidato al Consejo Municipal con el número 2 de la lista y pues mi legado siempre ha sido, mis principios y mi manera de actuar han sido con transparencia, ante todo, la transparencia y el control político ciudadano. En esta oportunidad lo quiero hacer desde el Consejo Municipal, ojalá pues las personas me apoyen para poder lograr un escala en el Consejo Municipal y desde allí hacer un control político, tanto al alcalde como a las diferentes entidades del municipio y demostrar la transparencia que ha hecho falta desde el Consejo Municipal. Desde aquí, esa es la propuesta principal, pues presentar proyectos de acuerdo que le sirvan a toda la ciudadanía, no solamente a los niños, a los jóvenes, a los abuelos y demás, sino a todas las personas del municipio. Sabemos bien que tenemos que recuperar muchas de nuestras, de nuestra memoria histórica que tiene que ver precisamente con un municipio agradable, y un municipio en donde sus habitantes tengan una buena calidad de vida que en los últimos gobiernos se ha venido a perder. Esa sería la propuesta, transparencia, el control político y recuperar muchas de las costumbres de nuestro municipio desde allí. No podemos hablar de obras ni de otras cosas porque desde el Consejo eso no se podría proyectar simplemente como una propuesta, pero nada más. Pero el control político es necesario y tiene que ser necesario, tiene que ser fundamental y además obligatorio para que lo ejerzan todos los concejales. Un control político riguroso a las finanzas del municipio y a las diferentes actividades que llevan a cabo de las demás entidades del municipio. Y una transparencia, porque uno no puede hablar de que los demás sean si uno no pone el ejemplo. Entonces, el ejemplo es transparencia. Y eso lo vamos a demostrar y lo hemos tenido de mostrarlo en estos años, tener una transparencia con respecto a las finanzas públicas de lo que tiene que ver con el manejo de las entidades del municipio municipal. Bueno, el candidato número 3 soy yo, Guillermo Castro. Principalmente, obviamente, ateniéndonos a las funciones del concejal, el tema del control político va a ser una prioridad y el tema de los proyectos de acuerdo municipal que beneficien a la ciudadanía. Desde el domingo pasado y cada día que va pasando hasta el próximo 25 de octubre, a través del Facebook, de mi Facebook, Guillermo Castro R., se está publicando una idea por día que se convertirá en proyectos de acuerdo municipal. Yo me comprometo a escribir cada una de esas ideas en mandato del proyecto de acuerdo municipal para un total de 77. El 1 de enero de 2016, podré entregar 77 proyectos de acuerdo municipal para nuestro municipio. Candidato número 4 es Carlos Bautista. Mi nombre es Carlos Bautista. Soy habitante del municipio de Funza. Nací en el municipio de Funza. Estamos aquí como un proyecto que nace del calor de las bases de los trabajadores. Soy sindicalista desde el año 2005. He sido secretario y presidente de Sinaltra Inal, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Albergueventario. Y con los compañeros decidimos o tomamos la decisión mejor de salir a ejercer el control político. ¿Por qué? Porque vemos que desafortunadamente en la región de La Sabana, el sector de los trabajadores ha sido duramente golpeado por las políticas del Estado. La tercerización hoy es el golpe que más nos afecta. Entonces los contratos directos se han venido acabando. Las empresas se han mudado a la tercerización con una forma laboral en el. Dentro de las empresas también vemos con el sector del trabajo que vemos que hay persecución laboral, acoso laboral, persecución sindical, hay ataque a los trabajadores. Entonces, sistemáticamente, uno de los ejemplos más claros y más recientes fue el ataque que sufrieron los trabajadores en Alimento Ramos. Allí 200 compañeros fueron despedidos. Y vimos que ninguna de las alcaldías o ninguna de las administraciones locales cercanas como Madrid, Funza, Mosquera, Facatativar, decidieron tomar o hacer algún control al respecto. ¿Qué hacían ellos? Decían a los compañeros que fueran a la Secretaría de Trabajo Municipal y esa los enviaba a Bogotá. Entonces vemos que aquí no hay quien defienda los derechos de los trabajadores. Queremos organizarnos, supongo que estamos organizando en un propio sindical, pero sabemos que ejerciendo un control político desde el Consejo, los compañeros, los trabajadores, quienes estamos todos aquí, porque en cada lugar hay un trabajador por lo menos, vamos a tener derecho o la oportunidad de defender nuestros derechos. Entonces nuestra primer consigna es el debate y el control político en el Consejo y la segunda es el derecho de los trabajadores. Es fundamental en el cambio. Muchas gracias. Candidata número 5 es Ana María Díaz, que es la candidata más joven de todas las listas del Consejo de Trabajo Municipal. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Ana María Díaz Gómez, yo soy estudiante de Psicología de la Universidad de Cundinamarca y pues en esta campaña quiero nominarme por la parte de la educación, porque considero que es un proceso fundamental que la vida en cualquier ordenado, en el transcurrir de cualquier sociedad. Por esa razón lo que quiero lograr, por una parte, es que la educación no se comprenda como solo un compromiso del gobierno, sino que todos tengamos en cuenta que es un proceso cooperativo en el que intervenen con todos los padres de familia, con todos los estudiantes y también los docentes. Entonces, pretendo que se pueda facilitar, que se puedan crear estrategias para impulsar a los jóvenes a que sean en la educación superior. Esto podría ser estableciendo convenios, recuerdos con universidades, porque no mirar la posibilidad de que se puedan iniciar nuevas edades de distintas universidades en el municipio. Y también, pues, que me gustaría que se reconozca de mejor manera la obra del docente, porque él fue un papel fundamental en la vida de todos los estudiantes y son aquellos que forman toda la parte, todo el pensamiento que vamos a tener en nuestro municipio. Muchísimas gracias a todos. Candidato número 8, con gran experiencia, José Carlos. Gracias. 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 Como una persona que nací, no nací en Funza, nací acá en un pueblito cercano, pero la familia la pasó acá en Funza. Y me da cuenta, digamos, que crece hoy, que nos ha hecho crecer a Funza gigantesco desde cuando era un pueblo, desde cuando era un pueblo que ya es prácticamente una ciudad. Y nos damos la cuenta que el problema que tenemos acá en este pueblo, pues es muy tremendo, digamos, frente a la movilidad, la movilidad es una cuestión que me ha dicho, eso es primero en un momento en el día, porque estamos en un cuello de botella. No solamente, digamos, por el cuello de botella, sino porque también estamos rodeados por los pedales. Esa es una cuestión que, digamos, si no tienen carrito, pues, eso es un desastre muy grande. Entonces, pues vemos que las personas que han manejado este pueblo, los pedales, pues, ha sido muy poco lo que han hecho por nosotros, por la gente que... Otra cuestión también es, digamos, en el transporte de las personas que tienen que estudiar en las noches. Porque a veces los hijos tienen que ir hasta quedarse por allá en la infamilidad porque ya no encuentran transporte. Entonces, son cosas que, digamos, hay que mirar a cómo, cómo solucionar. Una cosa que yo critico, por ejemplo, que compraron en contra de este terreno y aquí el base del campo, y de aquí en tres esquinas, que para hacer un rombo y que para no sé qué, para desemboltear, es una cuestión que, digamos, eso fue un elefante blanco. Entonces, no se sabe esta cuestión que lo único que se ha hecho es de que de pronto lo único que nos podría mirar acá, para acá, para ese sector de Fusa, más vimos que era el dobleo de este. Sería el tren de cercanías, cosa que tampoco no, digamos, que... Un igual, solamente queda, digamos, el solo, así como dice el chico, solo para la media, solo para la verdad. Entonces, sin más. Todo esto son cosas, todo esto son cosas que a otro lo motivan, digamos, para de pronto uno de tener esta oportunidad de alcanzar un extraño en el Consejo Municipal, que ya, digamos, con la experiencia que uno tiene y con su vivencia en su pueblo, pues es algo que, digamos, no le puede colaborar. Pues, agradecemos por, digamos, por escucharme y gracias. Bueno, en este punto le damos la bienvenida a nuestro excelente candidato a la gobernación de Cundinamarca, que es el doctor Rafael Taino, bienvenido. Muchas gracias. Y, pues, estamos en la presentación de nuestros candidatos al Consejo, nos faltan dos, que es Carlos Julio Grispi, con el número 11. Buenos días a todos. Agradecerles que hayan asistido a Aksai y a conocer nuestros candidatos y a conocer o personas a saber sobre nosotros. Pues, yo soy punzano, así de acá en Punza, estoy en Punza, trabajo en Punza. Actualmente, soy trabajador, llevo siete años en la compañía de Péxico, donde me relaciono con muchísimas personas. Durante esos siete años, mucha gente está en conforme con lo que pasa alrededor de nuestro, pues, lo que queda en el pueblo. La gente se queja mucho porque realmente ahorita no pueden comprar una vivienda. Nosotros somos trabajadores que ganamos cien mil pesos más del mínimo. No llegamos a créditos para comprar una casa de noventa millones, cien millones, ciento cincuenta millones. También, muchos padres y muchas madres no pueden organizar el vuelo de que sus hijos vayan a la universidad, de que sus hijos, aparte de estudiar, tengan otro proyecto de vida, sea cantar, sea jugar fútbol. Entonces, esas son cosas que hemos perdido y que debemos recaditar nuevamente. Yo sé que muchos les prestigian el partido del pueblo por muchas cosas, pero, pues, la idea es crear conciencia, mostrarle a la gente quién es el pueblo, dejar una huella en el municipio, de que realmente somos personas que queremos ayudar, ayudar, contribuir con la ciudad, y con los jóvenes, con los trabajadores, con las personas de la tercera edad, con los discapacitados, realmente con todo. Porque, pues, para un pueblo no es progreso hacer construcciones por todo lado. Yo creo que cuando un pueblo progresa, es cuando realmente sus familias pueden salir adelante y no pueden, y pueden realizar sus proyectos con facilidad. Pues eso yo creo que es el ideal de las personas que van acá a lanzarse con un concejado, con un alcalde, de contribuir, de ayudar a que todas las personas crezcan, progresen, hagan que los sueños reales, ahorita realmente justa no se puede. No tenemos zonas verdes, yo creo que siempre los cultivos, entre los cultivos de fresa, de maíz, de papa, nuestros jóvenes ahorita, y si seguimos así, van a respirar un aire contaminado. Y, pues, la idea es crear conciencia y darle, darle poder al pueblo para que todos progresen. Muchísimas gracias. Vamos también la bienvenida a nuestro compañero Tito Herrera, que es coordinador de cuarta junta del ONU. El compañero también, bienvenido. Y, bueno, y finalmente, Manuela Sánchez, candidata número 15 del tarjetón, la segunda candidata más joven de todas las listas, al consejo de modos. Muy buenos días, mi nombre es Manuela Sánchez, primeramente quiero darles a los otros clientes de ustedes, de Sena Cabrón Unidos, al doctor Rafael Vallen, que esté acá con nosotros, es un placer tenerlo acá. Quería informarles que, bueno, yo soy diseñadora de modas, estoy en el mercado web, como emprendedora empresaria y diseñadora de modas en mercados. ¿Qué quiero gestionar? Lo hace muy puntual y lo que pasa es que yo quiero apoyar mucho a los jóvenes. Lastimosamente los jóvenes estamos perdiendo oportunidad. Y yo quiero hablarles más de oportunidad, porque política no es solamente educación y ser privada, sino que es social también. Hay un problema que está pasando ahorita con los jóvenes, y es que, lastimosamente, de que sirve un joven, de que estude y termine a los 15 años el colegio, 15, 16 años el colegio en una carrera profesional, y termine a los 20 años, y resulta y pasa que uno va a conseguir un trabajo, y que le dicen, pues, no tiene ni nada suficiente para entrar en una empresa, y no tiene experiencia. ¿Qué quiero hacer? Quiero crear y gestionar aquí en Muncha la Ley del Primer Empleo. De que trata que, sería crear una bolsa de empleo, y tratar de hacer convenios con las industrias que nos rodean, y tratar de que nos den la oportunidad, no solamente a los jóvenes, digamos, a los jóvenes,